¿Cuándo era chiquito? Tenía un patito. Ay, que soy grandote. Tengo un patote. Baile, mijo. Baile, mijo. No, ¿a dónde vas? Ven. ¿Cómo? Ay, se vuelve loquillo. ¿Cómo, Diego? Se vuelve loquillo, mijo. Me dice un changuillo. Diego. Ay, qué guapo, fijo. Qué guapo, mijo. Listo como su abuelo, vea. Listo como su abuelo. Aquí nomás mis chicharrones truenan, Diego. Ay, 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 muchos besitos. Muy bien. Soy. 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 Soy.